Con B Que gripa Mira hacia arriba Lo más posible es uno de los que esté Lo tengo, lo tengo, lo tengo Suerto Ya Suerto Que activo la ulti Que activo la ulti Muerte Muerte Si no lleva la Muerte Si, bien No mijo, no Fernando Fuera de aquí Malo, caca Otra Shilin Ninja Si A ver, vamos a activar esta Y nos vamos a dar poder para esta Y Que empiece la diversión Vamos a ver Si es que se debe ganar Pue madre O es que me gusta este mapa Imagínate Que tal lo mejor ha jugado Más pro todavía Es que el nivel no se altera Es que el nivel no se altera Esa pabezona Que no, que no, que no, que no pisen Que no pisen Bien por esa queja Ay, se puso la ulti Se puso la ulti Fernando Madre mía Que me mata Que me mata el Fernando Fuera Fuera La pisamos Que la pisamos Igual que ahora Igual que ahora Venga, venga, venga Vamos No se aguanta más No está mi curandero Mi curandero Mi curandero Me hace falta mi curandero Vamos Vamos, vamos, vamos Con todo el fuga Que los saco Que los saco Que los saco a todos Que los saco No, no alcance Por poco Es que al otro Le hay dos Dos de flecha Son muy cabrones Bien Bien, por esa Ahora necesito vida Escondo aquí Mientras que gano vida Rau One Que el Fernando Sí, sí, sí Bien Venganza Vean, ve Adiós Adiós Hostia Otra vez Este Fernando Me la jodió Hombre 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 Que ganamos esta también Ya, lo defendimos Desconecto a uno Madre mía Madre mía Madre mía ¿Quién se desconectaría? Madre mía Anda la osa Anda la osa ¿Quién? 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 Me sale Willy No, Fernando No Tome, doble Ah, está maco Fuera de aquí Curación, curación, curación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, muero, muero, muero Eso no hay que ganar, eso no hay que ganar Que ganamos, que ganamos el punto Y no pisarlo No, 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 no No van a ganar el punto tan fácil Primero Primero muerto Muerto, ya me morí Sí, Alejo, estamos en multi Aquí donde me ves Estoy con quecha Ya sabe cómo se puede unir Ahí lo esperamos No, mamba Los Nokia pero están adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, se me voló! Epic game Con B Entonces pico para dónde Hostia, pero ¿por qué? ¡Ay, me dio en el aire! Dale, Alejo Almuerza Buen apetite Nos trae cositas apenas vuelva Hostia, esta cabrona Que no me fastidie No, no Es que tanto ahí ya he hecho una línea Uy, no ¿Qué defendemos? ¿Qué defendemos? A capa y a espada Bien 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 Estoy defendido A ver, mira, siempre se me va el botón Que buena esa última Eh, genial Vamos a cambiar Vamos a cambiar Me falta uno Falta un tiro Muérase cabrón No se murió ¿Por qué no se muere? Oye, pucha Era si no respirarle en la boca Y ya En la oreja Hola, Emanuel ¿Qué más Emanuel? ¿Cómo vamos? ¿Cómo has estado? Emanuel ¿Qué? ¿Qué pisamos? ¿Qué pisamos? ¿Qué pisamos? A la amiga Lo matan O sea Hostia ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me les voy? ¿Qué me les voy? Emanuel 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 Fuérase 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 Emanuel Emanuel Ah No me matan Me mataron Los aturdí La última que utilizo ¿Qué estoy jugando? Pues estamos jugando Paladins Estamos aquí con nuestra compañerita Kesha Es otra streamer y también está con nosotros Ay, 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 mi madre Ay, mi madre, que me matan Que me mataron No se ve bien Pues cómprate unas gafas, Emanuel Porque yo creo que sí se está viendo bien Hasta el momento nadie se ha quejado Emanuel Sí, se ve súper bien Fuera, sí Ahí está, ¿dónde está el otro? ¿Qué? Pues van a Hombre, hombre Fuera, sí Que no, que no, que no Que no, que no Me mató ¡Gracias!